Hola a todos, soy Sara y hoy me encuentro en Lajas Air Park, donde me voy a encontrar con la gente de Fly for Fun para tener una aventura en Los Aires. Esta es mi primera aventura aérea, así que no te la puedes perder por nada del mundo. Bueno, acompáñame. ¿Quién en algún momento de su vida no ha soñado con poder volar y ver el mundo desde arriba? ¿Se acuerda de Superman cuando nos amarrábamos las toallas de baño para imitar al superhéroe? No hay dudas de que la sensación de surcar los cielos ha sido una tentación de muchos por muchos años. A Sara Hernández, nuestra aventurera deluxe, la gente de Fly for Fun la invitó a Lajas para en un avión ultraliviano vivir esta aventura. El Valle Agrícola de Lajas y La Parguera fueron parte del espectáculo que disfrutó Sara durante su vuelo. Envidia, señores, pero sabemos que este reportaje le va a gustar y va a querer vivir lo que vivió Sara y que vamos a ver ahora en el siguiente reportaje. Así que póngase cómodo. Feliz Especola de Lajas y La Parguera Volaré, cantaré, cantaré Bueno, aquí me encuentro con Ariel, mi instructor de vuelo del día de hoy Y quiero que todo el mundo sepa que esta es la primera vez que vuelo Y saben que sobrevivimos, ¿verdad que sí Ariel? Creo que sí, lo hiciste bastante bien por ser la primera vez Gracias, gracias, dile a todo el público aquí presente De lo que consiste la aventura que acabamos de hacer el día de hoy Bueno, nosotros practicamos el deporte del iceboard aircraft Volamos este tipo de aeronaves, muy poca gente la conoce alrededor de la isla Actualmente operamos home base en el aeropuerto de Arecibo Hoy estamos en una invitación volando desde aquí, desde la área sur de Puerto Rico En el Laja Flight Park ¿Y a dónde la gente se puede comunicar para que sepa un poco más de esta aventura? Se pueden comunicar al 787-546-3161 Muy bien, quiero dejarles claro que esta es una aventura bastante segura Siempre y cuando se tomen las debidas medidas de precaución Eso es así, ¿verdad que sí Ariel? Bueno, pues no esperes, vamos a ir acá a Flight Park Fun Para que disfrutes la aventura aérea con Ariel Y tú no te vayas, porque viene más de Nos Vamos de Paseo ¡Suscríbete al canal!